Bueno señores ya tenemos la actualización 1.1.4 chicos que ha salido para todas las plataformas en especial para el eFootball 2022 Mobile Chicos dejen su humilde like, hoy dejo de ser humilde, 2000 likes Bueno señores arrancamos con el bonus de inicio de sesión y como ven pues chicos tenemos de arranque el primer regalito Todos han tenido que recibir esta apertura totalmente gratis en su bandeja de entrada Y chicos acá tenemos las novedades Primero los señores de Konami nos confirman que han metido el tema, bueno el modo para jugar con amigos Con lo cual ahorita vamos a ver como trata o de que trata Y también tenemos chicos que han colocado nuevos comandos que lo vamos a ver en la parte final Y pues vamos a ir rápidamente al tema de la bandeja ok Como ven acá tenemos en este caso nuestro acuerdo factible y nos han regalado también ahí algún tipo de GP para todos Ok no se cuanto de GP hayan recibido pero bueno ok Ahora vamos rápidamente a la primera novedad y es el tema para jugar con amigos Como ven en este caso está dentro de se podría decir del partido ahí en donde jugábamos en este caso los eventos al costadito de la liga de eFootball Y acá está el famoso partido de amigos en donde chicos ahora la gran novedad es que ya no vas a tener que agregar a tu amigo como lo hacíamos en el PES Mobile Lo único que hay que hacer es crear una sala y pues una vez que tu crees una sala le tienes que dar en este caso a tu amigo en este caso el código para que busque tu sala y pues en este caso puedan jugar ok Lo voy a explicar rápidamente esto chicos pero todos los detalles los voy a dejar abajo en el primer comentario porque he creado un video exclusivo explicándoles como jugar y toda la onda Pero acá lo vamos a ver rápidamente Entramos a crear sala y al momento de crear sala te vas a poder dar cuenta que te va a pedir una contraseña Bueno si quieres le colocas una contraseña un número lo que sea para que nadie más entre pero si no no le colocas nada Una vez que haces esto le das en crear y acá en este caso tienes o bueno se te va a habilitar todo el apartado de lo que tiene Como ves acá tenemos mi nombre de usuario tenemos en este caso mi equipo puedes personalizar nuevamente la contraseña Y las opciones de partido acá hay una gran novedad y es el tipo de partido Han añadido para meter el famoso gol de oro lo explico en el video abajo al detalle hicimos una prueba así es que lo puedes ver si quieres ver Y acá tenemos también que puedes en este caso colocar todos estos apartados Prórroga penales como te digo mira el video de abajo para que en este caso más o menos te hagas a una idea de cómo jugar con tu amigo Porque acá lo voy a explicar rápidamente ok Pero lo más interesante acá viene es el número de sala no que ves acá en este caso el número de sala Que todo este número tendrás que en este caso puedes copiarlo si quieres jugar con este amigo y lo vas a colocar acá En donde dice buscar número de sala esto solo es para las personas en este caso le tienes que dar este código a tu amigo Porque se supone que tú ya creaste la sala con lo cual con este código podrá entrar Chicos todos los detalles lo dejo abajo en el primer comentario porque esto la verdad es que si lo veo acá se va a volver una locura Así es que miren el video del primer comentario Por otra parte mis queridos cracks la novedad acá que se han colocado es este botoncito en la parte superior En donde le han denominado botón de inicio en donde es una casita Si le picas acá pues ahora te va a llevar independiente de donde estés te va a llevar al tema del menú Se agradece Konami porque era muy pesado de tener que darle atrás atrás con lo cual pues mis queridos cracks ahí lo tenemos Ahora señores en cuestión a jugadores que han salido la única novedad son nuevos jugadores de la Roma Aquí ha salido el señor Gabriel Batistuta que tiene ahí unas estadísticas tanto interesantes La verdad es que está guapísimo también tenemos al señor Aldair que lo están viendo acá la verdad es que también ahí está guapo Y el señor Nakata mi primo hermano ha salido en esta actualización con lo cual ahí lo tenemos Ok sin duda alguna mis queridos cracks esto es lo que ha salido Y ya que estamos acá mira lo voy a abrir con ustedes ok no lo voy a dejar para la parte final ni nada por el estilo Lo voy a abrir con ustedes para que podamos ver a ver que nos sale Me va a mandar me imagino a Italia no me va a tocar es imposible que me salga una Uy a ver a ver a ver tres estrellas lamentable me va a salir Bueno bueno ahí está el jugador a ver que jugador me sale pues una reverenda basura de la Roma Cumbula la verdad es que es una porquería Ahora señores en el tema de eventos que lo van a encontrar acá por supuesto al costadito de donde está la liga Han colocado una campaña para jugar con bueno con otros usuarios en donde la gran novedad acá es que aparece este apartado Esta imagen en donde como ven tenemos en este caso se podría decir una imagen bueno una imagen Y lo que más llama la atención es la nueva equipación del Barcelona a día de hoy no está todavía en la actualización Pero chicos acá lo que nos dan a entender es que bueno ya en este caso han tomado las fotos Konami y próximamente Ahora si mis queridos cracks nos centramos al tema del gameplay para esto me voy a ir al entrenamiento Que acá lo vamos a hacer de manera más sencilla y vamos a buscar el partido de práctica Como les dije al inicio en los mensajes han añadido dos tipos de movimientos se podrían decir O mejor dicho se podrían decir en este caso movimientos o nuevos controles ¿Qué es esto? Pues esto solo se activa cuando en este caso chicos están para o bueno cuando les están atacando Voy a dar el balón a mi rival y como ven hacia bueno espérate ahí está voy a querer que me robe el balón el rival A ver ahí está quiero que se fijen como se acaba de activar dos cosas Uno que dice emparejamiento que es el primer botón y el último botón que dice sprint y presión Estas dos nuevas funciones en este caso prácticamente Konami lo ha añadido para mejorar en este caso el tema de defensa Primero vamos con el primer botón el primer botón tiene que ver con el emparejamiento Y nada más es un botón en este caso que me va a permitir ojito presionar ahí de manera rápida Ok básicamente es como decir se podría decir para mejor dicho más que presión es una manera de defender de manera más ordenada Con lo cual si tú le presionas hacia arriba lo que va a pasar es que tu defensa o el jugador que tenga seleccionado Vas a ver cómo va a ir a robar el balón mira 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 ahí te vas a dar cuenta ahí está como roba el balón Así es que mis queridos cracks es un botón muy interesante ok recuerden hacia arriba tienen que hacer en este caso Se podría decir ahí la defensa mira mira cómo va mira quiero que vean cómo va el jugador Ahí voy a activar y mira el jugador cómo va a robarle y la verdad es que con este botón prácticamente nos han ordenado un poquito La manera cómo vamos a defender porque puedes activar también en este caso la doble presión mira nuevamente ahí Y vas a ver cómo va a ir rápidamente en este caso ok y el otro botón que ves hacia abajo el bueno el se puede decir Emparejamiento hacia abajo es el tema para defender ok es un botón para mejor dicho para sacar a tu arquero que digo para defender Mira ahí sale tu arquero y mira cómo va tu arquero nuevamente que me robe mira voy a sacar y mira cómo va el arquero nuevamente Y bueno ahí me va a meter gol cuidado con lo cual chicos hacia arriba es para tu defensa o para cualquier jugador que en este caso quieras En este caso que vaya a robar el balón y con el de abajo es para sólo el portero ok nuevamente para que lo tengas en cuenta Mira 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 cómo va a ir a la presión y prácticamente uno de tus jugadores le ordena Y le dice oye que quédate porque si no nos van a meter un gol Ahora señores para finalizar el otro botón es el tema de presión de sprint y presión Las personas que no sepan de qué trata este botón pues básicamente ahora lo han unido en este caso para que tú puedas correr y presionar a la vez ¿Qué quiere decir? Vaya prácticamente embalado a robar el balón mira lo que voy a hacer es darle ahí el balón a mi rival Y voy a intentar presionar mira sprint y presión y quiero que veas cómo va corriendo mira Es como si estarías haciendo una estarías a toda velocidad pero directo al balón mira Con este botón ahora pues básicamente lo vas a poder hacer con lo cual chicos está muy pero muy sencillo Son dos funciones que poco a poco lo tienen que ir ahí descubriendo con lo cual mira 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 que guapo ahí que guapo ahí La verdad es que está precioso y sólo decirles que ahora chicos con estas dos funciones se ve un poquito más ordenada la defensa Y además tu portero ahora sí como que tapa un poquito Veremos en este caso más cositas pero son estos dos tipos de funciones que han añadido Si es que mis queridos cracks esto es todo lo que ha salido en la actualización No olviden mirar el video que les dejo abajo en el primer comentario para saber cómo jugar con amigos Para ver ese nuevo modo de juego de gol de oro y nada chicos comentenme si se esperaban más Era una actualización corta para consolas y para pc por si me olvidaba el modo amigos o para jugar con amigos todavía no sale Así es que chicos dejen su humilde like suscríbase al canal y nada nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!